El descaro de los tiranos que desgobiernan a nuestro país ya no tiene límites. Ha corrido la información de cómo desembolsan miles de dólares para contratar artistas afamados, poner a sonar orquestas de merengue y de salsa para bailar sobre las ruinas de un país que siguen destruyendo. No hay dólares para financiar las vacunas necesarias que eviten que más venezolanos sigan muriendo a consecuencia de la pandemia de la COVID-19. No hay recursos para poder solventar las carencias de los hospitales, pero sí hay dólares para estas pachangas, para estas fiestas, que es una burla contra un pueblo que se muere de hambre. Pero Dios no perdona, la justicia llegará.